Fabrica al aire. Iceman, ¿cuál es tu posición? ¡0-9-0 a 180 millas! ¡Enemigo a la izquierda! ¡Tres MIGs entrando por la izquierda! ¡Otra sellos girando a la izquierda! ¡Atrás hay cuatro! ¡Son seis en total! ¡Nos pueden dar con sus armas! ¡Están disparando! ¡Boston, Kudu 1! ¡Estamos a la defensiva! ¡Manden el avión de alerta! ¿Dónde están? A 160 millas y se acercan rápido, señor. Preparen a Willard y a Simkin en el 3 y 4. Velocidad supersónica. Llego en 30 segundos. ¡Rápido! ¡Me enfrento a 5! ¡Repito 5! ¡Tengo problemas! ¿Qué pasa con Willard y Simkin? Se rompieron las catapultas, señor. Ya no podemos lanzar más aviones. ¿Entonces? En 10 minutos. No puedo esperar 10 minutos. Esto terminará en 2 minutos. ¡Haz algo! ¡Un MIG a las dos en punto arriba! ¡Dos en punto arriba! ¡Cuidado atrás! ¡Cambia a la derecha! ¡Estuvo cerca! ¡Averick, te necesito! ¿Dónde estás? ¡Contesta! ¡No puedes! ¡Resiste! ¡Mamberick! ¡Todo no es cierto! ¡Mamberick, ayúdame! ¡Atácalos! ¡¿Qué esperas?! ¡Tenemos a 2 en la retaguardia! ¡Cuidado, cuidado! ¡Pasamos muy cerca de su chorro de propulsión! ¡Contrólalo! ¡Contrólalo! ¡Nos estamos recuperando! ¡Sigue adelante! ¡Tenemos que ayudar a Ice! ¡Rápido, Mamberick! ¡Hay que ayudarlo! ¡¿Qué esperas?! ¡Hay que ayudarlo! ¡No puedo! ¡No puede ser! ¡Mamberick se retira! ¡Lo sabía! ¡Es un cobarde! ¡No puede ser, Mamberick! ¿Qué haces, Mamberick? ¡No podemos abandonarlo! ¡Mamberick, ¿qué estás haciendo?! ¡No escuchas lo que te digo! Ice tiene problemas. ¡No puede enfrentarlo solo! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡Aspierta, por favor! ¡Mamberick! ¡Mamberick! ¡Averick está regresando, señor! ¡No puedo deshacerme de él! Ice, tengo tu MIG de frente. ¡Lo tengo de frente! ¡Lo tengo en el blanco! ¡Lo tengo en el blanco! ¡Tengo la señal! ¡Fuego! ¿Dónde están? A 155 millas. ¡Dos MIGs acercándose a 800 millas por hora! ¡Los veo! ¡Los veo! ¡Voy abajo a la izquierda! ¡No puede ser! Ice está abajo. ¡Lo está siguiendo a un MIG! ¡No disparan! ¡Rompe a la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Nos pasó por encima, Ice! ¡Allá voy, Ice! ¡Allá voy! ¡Tienes dos MIGs enfrente! ¡Lo tengo, Mamberick! ¡Está pasando entre los otros! ¡Un MIG a la izquierda! ¡A las tres en punto! ¡Va a disparar! ¡Va a disparar! ¡Mamberick, encárgate del que está al norte! ¡Al norte! ¡Rompiendo a la izquierda! ¡Rompiendo a la izquierda! ¡Ahí está! ¡Es tuyo, Ice! ¡Es tuyo! ¡Ok, voy a entrar! ¡Mamberick! ¡Tenemos un MIG en la retaguardia! ¡Hay que evadirlo! ¡No voy a dejar a Ice! ¡Aquí viene! ¡Está detrás de nosotros! ¡No voy a dejar a mi compañero! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo cerca! ¡Voy a intentarlo! ¡Voy a disparar! ¡Prepárate! ¡Lo tengo en el blanco! ¡Tengo señal! ¡Voy a disparar! ¡Fuego! ¡Adiós! ¡Te llamabas, imbécil! Ice, tienes un MIG a tu derecha ¡Está disparando! ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Le dio el motor derecho! ¡Lo estoy apagando! ¡Allá voy, Ice! ¡Allá voy! ¡Allá voy! Ice, sigue detrás de ti ¡Me colocaré en posición! ¡Síguelo, Maverick! ¡Síguelo! ¡Dispara! ¡Derríbalo! Ice, el radar no me da señal ¡Dispara, Maverick! ¡No puedo deshacerme de él! ¡Maverick, nos dieron de nuevo! ¡Tranquilo! ¡Los motores siguen funcionando! Ice, a la cuenta de tres ¡Rompe a la derecha! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Rompe! ¡Fuego! ¡Fallé! ¡No lo pierdas! ¡Síguelo, Maverick! ¡Síguelo! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Voy a disparar! ¡Con ese van tres! ¡Maverick! ¡Hay un MiG detrás de ti! ¡Tenemos problemas! ¡Ya solo nos queda un misil! ¡Se acercan a 110 millas, señor! ¡No lo puedo creer! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Está detrás de nosotros! ¡No lo has perdido! ¡Sigue ahí! ¿Qué haces? ¡Estás bajando la velocidad! Voy a dejar que se acerque, Merlin ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? Voy a frenar y nos pasará por debajo ¡Nos vas a entrar! ¡Ahora! ¡Lo tengo en el blanco! ¡Fuego! ¡Van cuatro! ¡Mustang! ¡Aquí Voodoo tres! ¡Los MiG restantes se están retirando! ¡Sí! Lugar, ve tras MiG-1 Yo voy tras MiG-2 ¡Lo perdí en el sol! ¿Qué está haciendo? ¿Lo ves, Merlin? ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Y está atrás! ¡Ay, no puede ser! ¡Lo tengo encima! ¿Cuál es su posición? 200 millas, señor Si pasan de las 150 manden la aeronave de alerta Sí, señor ¡Velocidad 300! ¡Ve por él, Maverick! Voy a centrarlo A ver si con eso se asusta Ven aquí y acércate Acércate, acércate ¡Lo atrapé! ¡Perfecto! ¡Lo logramos, Maverick! ¡Está volviendo a casa! ¡Mustang! Aquí, Maverick MiG-2 va de vuelta a casa ¿Cuál es su posición? 180 millas y en rumbo a la 010, señor ¡Tugar! ¡No se está apuntando! ¡Aléjate de él! ¿Qué hace? ¡Me está provocando! ¿Qué pasa, Mustang? Aquí Ghost Rider 117 El enemigo está encima de mí y me está apuntando ¿Tengo permiso para disparar? No abras fuego hasta que te disparen Gus, están debajo de nosotros El MiG está en posición de fuego Está en la cola de Cougar No, Gus Ya hubiera disparado Solo está provocándonos Quítame a este imbécil de encima, Maverick Tranquilo, Cougar Tráelo de vuelta Ayúdame a centrarlo Allá voy No puedo dispararle a este imbécil Así que vamos a divertirnos con él A esto es a lo que llamas diversión, Maverick Saludos Mira al pajarito Ay, pero qué simpático soy Esta sí que es una buena foto Debería ser fotógrafo Cougar Estás libre MiG uno se retiró